Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es martes 11 de mayo. 11 de mayo. Voy a hacer esta transmisión sin esperar que se conecten mucho porque voy a ser muy breve. Vamos a hablar un poquitico del conflicto en Colombia y también de esas denominadas protestas pacíficas que no son para nada pacíficas y aquí tenemos que ver cuál fue el origen o la excusa para iniciar esas protestas allá en Colombia. La excusa fue la reforma tributaria, la reforma tributaria donde se creaban unos impuestos, se elevaba la carga impositiva y por supuesto eso lo utilizó esta gente comunista, esta gente perversa, algunos mercenarios, otros no sé si románticos, pero en definitiva fue orquestado para ocasionar ese desastre que se está viviendo en este momento en el hermano país. Se quitó la ley o la pretendida ley o la reforma de impuestos, pero sin embargo continuaron las protestas. Petro, el exguerrillero Petro, que pretende ser el presidente de Colombia, Dios quiera que no llegue a serlo, pero convocó un paro, ese paro supuestamente pacífico, terminó también en ese gran desastre. Allí está metido hasta la coronilla, no le quepa la menor duda, el régimen venezolano. Es el mismo, bueno, acuérdense que tampoco lo disimula, esa brisita bolivariana y tal, que ya la han anunciado. Ahora, ¿qué debemos pedirle nosotros a todas esas personas que de alguna manera utilizan las redes? Utilicen las redes para denunciar y hacer visible lo que está ocurriendo en Colombia, porque lo que está ocurriendo en Colombia es unos malandros. Ojo, allí pueden estar participando algunas personas que, bueno, románticas, pero la mayoría son los que dirigen esas protestas, son malandros, cuando digo malandros, ya cuyo objetivo es tomar, asaltar el poder así como se ocasionó o se originó aquel Caracazo en el año 1989, así como se inició aquel golpe de Estado en 1992, así como hemos visto los pistoleros de Puente Yaguno, bueno, que sin aguarsele el ojo salen y disparan, allá hay gente en Colombia, quien sea de Venezuela o allá mismo de la guerrilla, de la disidencia, que si aquello, que si lo otro, que están haciendo lo mismo que hacen aquí los colectivos para que lo sepan. Y entonces, este señor Iván Duque pretende sofocar eso, calmar eso con diálogos de paz, diálogos, no señor, no señor, ya sabemos en qué terminan esos diálogos, ya saben en qué terminó el diálogo con la guerrilla, en el proceso de pacificación, con la guerrilla colombiana que se dio en Cuba, y bueno, le dieron unos curules a los guerrilleros, supuestamente dejaron las armas, mentira, después ahí que se abrió otro frente guerrillero, y ahí están, ahora le dieron poder, le dieron poder, le dieron dinero, y siguen echando la batida. Objetivo final, asaltar el poder. Mire, aquí, al gobierno de Colombia, le están matando a los policías, están matando a la gente, eso no le importa, eso es lo que están ocasionando ellos, los comunistas. Aquí no hay que aguársele el ojo, así como no se le agua a ellos. La forma se cuida, cuando se actúa en Buenalí. Aquí, los guerrilleros, los malandros, estos comunistas, esta brisa bolivariana, no está tanto alto en Buenalí, porque lo que está pretendiendo es, asumir, el control, el poder, en Colombia, precisamente, a través, y que de las protestas pacíficas, y vean siempre los videos, dicen, nos están matando, nos están matando, los que están matando, son ellos, a los policías, ocasionando estos actos, vandálicos. El tema, de la frontera, la guerrilla, la disidencia, estos grupos, abiertos, de la guerrilla, de la, del ELN, de la FARC, dependiendo del Estado, eso no tiene, ninguna otra explicación, que, todos tienen el mismo, objetivo, por supuesto, tomar el poder, crear focos de extracción, tratar de, de acabar, con algunos, comandos, venezolanos, de la fuerza armada, porque fíjense ustedes, ustedes no, no le causa sorpecha, que, en esos movimientos guerrilleros, los muertos, siempre son venezolanos, y soldados venezolanos, ahora los tienen, y que en calidad, de prisioneros de guerra, la guerrilla colombiana, esa misma guerrilla colombiana, que dice, que no es enemiga del gobierno, no son prisioneros de guerra, estos militares, pero es que, mandan es, a soldados, sin experiencia, en el combate, a la guerrilla, y mandan a gente, también de la armada, no mandan, a los que deberían mandar, que son, los grupos, cazadores, los cazadores, que están, bueno, fueron formados, en su época, fueron formados, para combatir, la guerrilla, con experiencia, pero no, bueno, aquí, aquí, estamos viendo, qué es lo que está, ocurriendo, en qué va a terminar, todo esto, mire, aquí, en este momento, que viene el poder, Iván Duque, déjese, soquetada, y no se ablanden, asesórese, con algo, a lo ocurrido, aquí, tiene que actuar, de una manera, firme, contundente, que dirán, las olas, de mensajes, que si las críticas, que si, bueno, los defensores, de los derechos humanos, esa gente, que hoy lo critica a usted, porque supuestamente, está remitiendo, contra estos, violentos, no lo va a dejar, de criticar, actúe, con contundencia, porque si no, Colombia, le va a pasar factura, a usted, o mejor dicho, no le va a pasar factura a usted, su inacción, va a hacer, que se entregue, a grupos irregulares, como está aquí Venezuela, ese país, tan hermoso, y es un bastión, de la democracia, acá, aquí, pues, en América del Sur, amigos míos, colombianos, no se dejen quitar, Colombia, no permitan, presionen, a Iván Duque, que presionen, a la fuerza armada, colombiana, para que actúe, con contundencia, para que asuma, el control, las críticas, siempre van a venir, no sé, no sé, cómo están las relaciones, con Estados Unidos, y tal, aquí, voy a hacer, un paréntesis, creo que hubiese sido, distinto, creo que hubiese sido, distinto, con un Trump, en la presidencia, de la república, de Estados Unidos, así, lo creo, así, lo creo, este, lo creo así, pero bueno, ya eso es, harina de otro costal, entienda, Iván Duque, que está, solo, como, país, ok, porque, sus vecinos, algunos, también tienen sus problemas, porque está solo, cuenta con una buena fuerza armada, cuenta con un buen, de, bueno, la policía que está escrita, para la fuerza armada, y, cuenta con el apoyo, popular, sí, y solo sí, usted da demostraciones, de coraje, no de blandenguería, señor, ya, la suavidad, esto, lo otro, con eso no va a llegar a ningún lado, con eso le van a quitar, a usted no, a los colombianos, ese bello país, apretado brazo, para. Gracias.